Y tuviste un novio que luego nos enteramos que no era heterosexual, sino que era gay. Sí. Pero nunca me di cuenta. Yo creo que sí llega una etapa en la vida en la que uno dice, a ver, ¿y a esta qué le has dado? En W supieron que yo me iba a ver si me embarazaba. ¿Y qué crees? ¿Qué sí? Regresé embarazada. Bueno, es que, ¿qué les puedo decir? Primero que nada, que gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Pero, ¿qué les puedo decir de la invitada de hoy? Que más que invitada, es parte de mi vida, de mi familia, de tantas y tantas cosas, tantos personajes que tenemos en común, que hemos conocido. Ya creo que la entrevista empezó hace media hora, pero es justo cuando empezamos a grabar. Y lo que no se graba, no se dice. Así que ella es actriz, es conductora, es una brillante carrera en los medios de comunicación. Es una mujer tan querida por todo su radioescucha. Ella va casi a cumplir 40 años con este programa de La Mujer Actual. Y bueno, es una estupenda mujer, es un ser humano a quien yo quiero mucho y respeto más. Así que, bienvenida mi querida Janet Arceo. ¡Mara! ¡Qué chula! ¡Hola, hola! Y luego me trajo hasta mi botellita de... Un mezcalí. ...de la cava de Janet Arceo. Un mezcalí. Pero tú ni tomas, mi chula. No, sí, sí tomo. ¿Sí? ¿Tequilito mezcal sí tomo? Sí. Claro, por supuesto. Pero poquito. Uno, antes de comer, de repente, dos veces a la semanita, no cae mal, ¿no? Mi mamá de Oaxaca, ¿tú crees que le voy a decir que no hay un tal? No, 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 pues no, no. Es que Janet y yo nos conocemos de hace mucho tiempo y justo estábamos hablando de Jimena, su hija. Y yo me acuerdo que en los pasillos de W me va a llegar dinero, no se rascan, ¿eh? Nada más cierran la mano para que no se les vaya el dinero. Lo dice y ella se está rascando. Sí, es que me acordé que Marjorie de Sousa me dijo, cuando te dé comasón, cierra la mano, porque eso es dinero. Entonces... Apriétalo, amiga. Apriétalo, para que no se nos vaya. Bueno, entonces, estábamos hablando de Jimena, que tuvo un incidente automovilístico, y fue lo que ya Jimena tiene 30 años. Y yo conocí, bueno, ya conocí a Janet por el gallo Calderón y por Raúl Velasco, y por qué. Bueno, con todo el mundo trabajó Janet. Y te encontré en el pasillo, porque tu oficina en la XCW estaba a un lado de la del gallo. Exacto. Y tú traes un overol de mezclilla y estabas embarazada de Jimena, y tengo una foto por ahí que la voy a encontrar. Las dos con el pelo chino así y el copete así. ¿Te acuerdas? Fíjate, era el año 90, 80, 90, Jimena nació en 91. ¿Te acuerdas cómo se usaba? Yo iba a hacerme base, iba... ¿Cómo crees? Yo siempre pensé que eras china. Ay, no, 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 no. Yo me iba a hacer base. Y entonces, de eso que te hacían los chinos esos apretados, con un olor horrendo, y te quedaba así la base china, una... el pelo quemado, pero chino. Pues así se usaba en ese tiempo. Pues te tocó conocer estrellas de los 80. Y así nos peinaban. Claro. Una cosa así, y luego nos vestían como galácticas, ¿te acuerdas? Bueno, no, no, yo todavía. Yo ya quería llegarle ahí, pero pues no, yo estaba editando. Tú eras en ese tiempo, claro. Editora de noticieros. Estabas toda la cosa de atrás. Pero yo ya estaba con Raúl Velasco en ese tiempo. Échale. Estrellas de los 80, Eloti, Siempre en Domingo, El Ranchero, La Modelo del Año. Qué producciones padrísimas. Pero es que además, muchas personas saben que tú chiquitita llegaste a suplir a una niñita al club del hogar. Así fue. ¿Verdad? Y entonces tu papá no le dijo, tu mamá no le dijo a tu papá. Claro que no. Y Danielito le dijo a alguien que trajera a la vecinita y la vecinita eras tú. Sí. Ay, cuéntanos. Estabas chiquititita. Tres añitos. Iba a cumplir. Eres la conductora más joven a nivel mundial. Pues Danielito así me bautizo. Del mundo mundial. Del mundo mundial, eso me gusta. Fíjate que Danielito me conoció porque mi mamá me tuvo ya, soy la última, imagínate. Tenía cuatro años que se había muerto María Antonieta. Tu hermana de 15. Mi hermana de 15. ¿De qué falleció tu hermana? Yo creo que fue leucemia. Nunca llegaron al diagnóstico. Murió antes de que llegaran al diagnóstico, pero yo creo que fue leucemia. Entonces, yo nací cuatro años después de la muerte de María Antonieta, cuando mi mamá pensaba que era menopausia. Nada. Era Janet. Eras tú. Nací cuando el ciclón Janet, que acabó con Tampico, recordarán, y nunca niego la fecha, septiembre de 55. Y bueno, el doctor en la maternidad dijo, ya llegó el ciclonazo y era yo. Este, no podía ni llorar porque nací con neumonía. ¿Cómo crees? Sí, porque llovía y llovía, como la canción. Y llovía y llovía. No, si se nos nota la edad, no se puede esconder. Por mucho que uno se ponga a botox y eso es la edad, no se esconde. No, amiga, no, tú eres mucho más chica que yo. Yo estaba en 55. Ah, pues, 56. Próximo a 56. Pero yo nací en 55, esa es la diferencia. La verdad, hasta se le fue el refresco de helado, quiero que sepas. Entonces, él me bautizó, de hecho, pues, me dijo el ciclonazo y Janet, y se me quedó Janet. Pero mi mamá me traía toda, ya sabes, arregladita, pues, era como... Ampona y todo. Yo creo que mi mamá pensó que Dios nuestro Señor le devolvía a la hija perdida. Y me traía toda con anchoas, como tongolele, que estaba de moda, un mechón me pintaba y esas cosas. Pues, estaba chiquitita. Chiquitita. Tres añitos. Tres, y le llamaba la atención a Danielito, que estacionaba su coche en la calle, que vivíamos paralela a Avenida Chapultepec. Y le llamaba la atención, y el día que falló la niñita para lavarse los dientes, dijo... Con colgate. ¡Esa! ¡Esa era la pasta! Y yo fui a lavarme los dientes y nunca me sentí incómoda ni nada. Yo llegué y me dijeron que el cepillito, y aparte el señor chaparrito hermoso, que yo lo veía todos los días, pues, era como... Y era familiar. Sí, yo no sabía que estaba... ¿Qué voy a saber yo? Y en esa etapa de la vida, en esos años, éramos diferentes los niños. Sí. Honradamente, pero... Sí, sí, sí. Tú ahorita llevas a una niña a un comercial y sabe perfectamente que está en la televisión y empieza a coquetearle a la cámara. Pues, con el celular se toman fotos y hacen Snapchat y... Es otra historia. Yo no sabía nada. Y me empecé a lavar los dientes y pegó y desde ahí para acá me quedé. No, pero es que el chavo del ocho... Es que, bueno, ¿qué no hiciste, Yanet? Es una cantidad de cosas. Ahora hay que dejar de hacer, ¿verdad? ¿Tú crees que hay que dejar de hacer? Yo creo que... Sí llega una etapa en la vida en la que uno dice... A ver, ¿y a esta qué le has dado? ¿Y qué le has dado a Yanet? Pues, qué cotizo. Yanet se ha mal donado. A Yanet... ¡Ay, qué bonita! Lo sabes todo. Así sí vengo. Así sí vengo. Es que, mira, te pasas todo el tiempo trabajando. Yo me he pasado todo el tiempo trabajando. Sí. Yo ni siquiera había pensado en tener una hija. Soy madre soltera. Eso sí, yo sabía que casarme no, para nada. No, lo tuyo. ¿Nunca fue lo tuyo? Nunca, nunca me imaginé. ¡Ay, el vestido blanco, la boda, la cauda! No, no, no. Eso sí, no. Para nada. Y tener un hijo tampoco. El ginecólogo me dijo, ¿y usted qué? ¿No va a tener un hijo? Si se lo digo, porque pues tiene 34 y... Y tú tienes más o menos edad, ¿no? 30 y... Yo tenía 34 cuando me embaracé. Y me dijo el doctor, pues más vale que se lo diga, porque tal vez se arrepienta de no hacerlo. Entonces, mejor se lo digo. Ya usted decide. Y se lo dijiste al papá de... Se lo dije... Que era un novio güero tuyo, este, que trabajaba... No, fíjate que de güero no tiene nada. No, 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 no. Pero era un novio tuyo que... Sabe demasiado de mi vida. Bueno, ya cuéntanos tú mejor. Tú mejor, tú mejor. Sí, publicista. Sí, publicista. Pero no, moreno, alto. Y bueno, pues éramos novios, éramos pareja en ese tiempo. Y yo le dije, oye, dice el doctor, ¿qué? Pues sería bueno, ¿no? Y dice yo, opuesto, va. Y mi mamá enloqueció y dijo, sí, váyanse de vacaciones igual y... Y que me voy de vacaciones. Y dije en el radio, voy a ver si me embarazo. En W supieron que yo me iba a ver si me embarazaba. ¿Y qué crees? Que sí. Regresé embarazada. Así es. ¿Y cuándo le dijiste al novio? A él quedó encantado. Encantado, pero sabía que no íbamos... Ni nos íbamos a casar, ni íbamos a vivir juntos, ni nada. ¿Tú ya le habías leído la cartilla o se la habían leído ambos? Nos la habíamos leído ambos, sí. Sí, sí, estaba muy bien definida la cuestión y estuvo bien. Tengo una hija sana, una hija linda, este... La registró todo el... Todo, 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 todo. Ejerció poco, pero yo tampoco pedí nada. ¿Y ella lo sigue viendo, Jimena, lo sigue viendo? Lo vio algún tiempo, ahora ya tiene un tiempo que no se ven. Se lo pregunté hace poco y me dijo hace tiempo que no veo a mi papá. ¿Y a Jimena no le choca que tú seas Diana Tarceo? Eso como lo puedas se lo preguntas a Jimena, porque no sé. ¿Nunca lo han hablado? Yo noto sus reacciones. Y noto reacciones como, este, nada más que hace te enfriar la sopa. Este, ella quiere que estemos comiendo la sopa así juntitas y estás en un lugar donde la gente te saluda. ¿A quién te debes, Mara? Pues a las personas que te siguen y que te han seguido, bueno, ¿cuántos años? 63. Y aparte yo amo a la gente, de verdad, la gente me cae re bien. Me gusta platicar con la gente, cotorrear con ella. Siempre te dicen algo bonito o algo que te provoca una sección para el programa o te preguntan algo. Siempre sacas algo de esas reuniones, de esos encuentros con la gente. Entonces, Jimena, así como que es, yo creo que más bien es celosa. Más bien es celosa. Pues hija única. ¿Y todo el tiempo contigo? ¿Y tu mamá? Todo el tiempo pegada. Por eso el año pasado sí le dije, mi reina, ¿no te has casado? Yo creo que es tiempo, ¿no? De que te vayas a vivir. Ya, aparte. ¿Y cómo lo tomó, Jimena? Las dos pensamos que ya era necesario. Pero, ¿sabes que para los chavos ahora no está fácil? Digo, está muy complicado que les alcance para vivir solos. Los sueldos no son igual, no te rinde el dinero igual, Mara. No, pues no es lo mismo que te den a que a ti te cueste. Entonces, vivir con tu mamá eternamente, tu mamá todo lo saca adelante y tú ahí muy a gusto. Pero ya como queriendo tener vida de adulto, que es natural. Oye, pues ya a los 25, 26, a los 30. Y yo tenía el departamento de mi mamá, que nunca lo renté, nunca lo vendí, nunca lo nada. Y le dije, oye, ¿no te quieres ir a vivir ahí? Te lo arreglo y queda padre. Y que me dice que sí, un mes antes de que empezara la pandemia. Pensando que la pandemia iba a durar... Unos meses. ¿No? No, un año. Dos años llevamos. ¿Y sabes qué? Aprendió a vivir, va, está aprendiendo a vivir sola. Ay, qué bueno. Y yo también. Ay, ya. Nos vino revir a las dos. No es fácil, ¿eh? No es fácil. Es un tema del que hablo mucho en el programa, porque sí es una sensación... Sí te cuesta, o sea, lo más cómodo es que tú digas, quédate aquí, mi vida. No pasa nada, tú aquí conmigo y nos vamos. Que no te ve lo del síndrome del nido vacío. Eso que dicen. De que hablan mucho las señoras de eso. Pero mis colaboradores dicen, pues, ¿cuál vacío? ¿Y tú qué? ¿No te quedaste ahí? Entonces, ¿cuál vacío? Y sí es cierto, ¿no? Yo digo que uno se queda también llenando el nido. Y tú viste un novio que luego nos enteramos que no era heterosexual, sino que era gay. Sí. Pero nunca me di cuenta. No, pues no. Y aparte todo el mundo lo quería mucho. Sí. Muy querido. Muy querido. Que en paz descanse. Y fuimos muy buenos amigos hasta el final, fíjate. Qué bueno. Pues en eso se convierte, ¿no? Sí. En los mejores amigos. Sí. Y los mejores consejeros, porque te quieren bien. Te conocen. Bueno, creo que nunca te acabas. Si uno mismo nos acaba de conocer. Pero a veces la gente te conoce más. Sí es cierto, ¿verdad? Te conoces. Están los peligrosos. Sí. Sí. Pero fue buen. Todavía antes de que entrara al hospital nos saludamos, nos mandamos un abrazo sin saber que iba a enfermarse y que se iba a morir. Me dolió. Sí sentí feo. ¿Cómo no? Sí sentí feo. Oye, Anetita, y luego tuviste un novio, que era también locutor de radio y toda la cosa. ¿Quién tú? Pues uno que es doctor. ¿Abel Cruz? Ajá. Ah, sí, fue mi novio un año. Sí, sí fue mi novio. Yo te veía bien emocionada, ¿eh? Sí, 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 sí lo quise. Y él también, creo que él también me quiso, creo que sí. Tuvimos una relación, padre, y a mí como esto del naturismo me puede encantar. No sabes qué interesante. Que no lo aprendiste. Aprendí muchas cosas. Porque además escribía muchos libros y creo que sigo escribiendo libros y libros y libros. No sé cuántos alcanzó a escribir, pero sí era un hombre muy abocado a la medicina naturista y la gente con una fe que lo iba a ver, me llamaba la atención su profesión, siempre vestido de blanco. Pero fíjate que las veces que viajamos se vestía todo de negro. Ah, caray. Pero era así, o sea, nunca lo vi de azul marino. No términos medios, o blanco o negro. De blanco era toda su vida, pero cuando era él, él fuera del consultorio, fuera de así de, fuimos a Argentina. Bueno, y a la hora de, ¿eh? ¿De blanco o de negro? ¿O de colores? O sea, digo... Oye, lo que me está preguntando. Pues digo... Color piel, mamá. Pues, ¿cómo quieres? Normalmente... Digo, no sé si traía el calzón blanco o negro. O ahí se mareaba. O había variación, ¿eh? Coquetón, coquetón. Coquetón, coquetón. Ya con eso, ya. A dudas al doctor Abel Cruz. Ay, doctor, mil disculpas, pero es que me dio curiosidad. Eres terrible, de veras, qué barro. Y eso que no hemos abierto la de mezclar. No, esa va a ser hasta después. Yo que lo enojo. ¿O tienes prisa? Sí, es que ya me tengo que ir. ¿De veras? No, hombre. Entonces, es que se nos llevan aquí. Ay, qué triste. Bueno, entonces, total que acabó la historia con este hombre. Sí, un año más. Y luego, ¿tuviste novios actores? No. Ni productores. No. Pero este penúltimo novio que tuviste, yo me acuerdo que estabas muy bien. ¿Por qué penúltimo? Porque no es el último. Uno no puede decir que es el último. Es como dicen en las borracheras, la última y nos vamos. No, no puedes decirle al universo que es la última. No. Es que yo, de veras, de veras, de veras, de veras, no tengo ganas. Es un galán. Pero ¿y qué tal que te cae uno? ¿Tú crees? Ay, Ana, pues yo te veo muy guapa, muy platicadora, muy picharachera, muy... Yo creo que sí. No, y no me has visto en traje de baño. No me has visto en mi traje piel. Es que hicimos juntas los monólogos de la vagina. Ay, ¿te acuerdas? Oye, tú en ese tiempo hablabas por teléfono mucho. Sí, pero luego ya dejé de hablar. Sí, yo sé, pero... Pero eras miel, mala Patricia. Pero, pues, ¿no ves que anduve con otros? Después... Ah, pero tú sí querías andar con muchos hombres después. Con muchos anduve después con muchos. Hombre vieja. No, es que te estaba yo casada en ese tiempo. Sí, pero hablabas... Pero hablabas... Ay, con el amor. A ver, ¿a qué no me va a dar tiempo con otros? No, 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 no. La cosa es que ya sabe mucho, ¿eh? Ya sabe mucho, él le va a cortar. Este, bueno. Haceamos los monólogos de la vagina. Y entonces iba por ti. Y el suzodicho con el que te encontré en el cine. Sí, sí, sí. En el cine iba llegando. Ni creía que se estaba dando de vez. No, iban llegando, se iban acomodando. No me acuerdo ni qué películas vimos de... ¿Cuál habrá sido? Greatest Showman, algo así. La de Hugh Jackman. Ah, sí fue esa. Sí, sí, sí. Ahí en esos cines que son re que te cómodos. ¿Dónde fuiste a ver la casa de Gucci? ¿Sabes por qué tan cómodos? Ay, sí, porque están... Porque cada quien está en su lugar y te puedes... Ay. Tienes tu espacio vital libre. Ay, sí. Eso para mí es tan importante. Bueno, pues mi espacio vital ahora es toda mi casa. Pero que te fuera llegando uno tipo... A ver, denme el nombre. Ay, ay, no. Chicas, no ustedes. Ni Mike ni Betito. Ay, no. Así un tipo... Con Mijares me quedo. Ay, no. Ay, me fascina Mijares. Yo no sé qué tiene Mijares, pero me encanta Mijares. Ay, es que es muy simpático. La verdad es que es muy simpático. Ay, no, no, no. La verdad es que es muy simpático. Eso sí me encanta. Pero que sea simpático. Pero que sea simpático algo. ¿Ya que quieres un simpático? O Sergio Corona. Eres terrible. Oye, con Sergio Corona trabajé muchos años. Sí, pero si quieres un simpático... No. No. No, dije de amigo, de amigo, nada más, aclarando el punto. Y a poco Mijares no es divertidísimo. Ay, cómo te rico, Mijares te atacas de la risa. Sí, claro, pero Mijares no. ¿No? Aparte te puede cantar, pero imagínate que te llegue... O sea, hablemos de uno simpático, guapo, independiente. Es que no encuentro el nombre, pero bueno. Oye, pero además que sea... Pero no vayas dando cualidades espaciadas. No, no. Ya nos entró la simpleza y eso está muy bonito. En mi vida te he reído. Todo bien. Es que ¿a quién te habrás imaginado ya en este momento? No, 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 pero no me des idea. Gracias, señora Italina. Te digo algo, sí, estoy a gusto. Por si quieres llorar de risa. ¿Sabes qué te deseo? Que todas las veces que lloremos sea de risa. Eso te deseo. Amén, amén, amén. Eso deseo. Que siempre que nos pase como ahorita, que sea por pura risa y que nos salgan las lágrimas, pero así de pura felicidad. Ay, no, no. No, dejen el punto ahí. No, no, no. No estoy buscando nada. De veras, de veras. Es esto del espacio, de la amplitud, de que no te pregunten, hermano, entonces paso por ti. ¿De dónde quieres cenar? Pero ya, ay, no, 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 no. Terminé un poco cansada de esa historia. De veras. De veras. Ahora yo me pregunto, ¿qué quieres hacer? Y a veces me llevo a cenar y a veces me voy al cine yo conmigo. Bueno, tú no quieres en este momento, pareja, pero ¿hay pretensos? Sí hay, pero somos cuates. Nada más. Así estoy a gusto. Pero no te, ¿por qué? ¿De veras te parece así como de...? No, es que me parece que una mujer inteligente, con una plática linda, con un, simpática, ya la vieron, y eso es que estamos sobrias. Este, pues si puedes, ¿por qué le vas a negar a alguien en una compañía padre? Pues sí, de repente. Y tú estar en compañía, ¿cada quién es su casa? De repente, pero no siempre. Es que, mira, después de la última relación, que sí era muy, muy... Duraste un rato, ¿no? Como 10 años, pero sí, pero no vivimos juntos. Por eso duraron. Ni él conmigo, ni yo con él. Sí, no, 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 para nada. Eso lo sabíamos muy bien. Los horarios eran completamente diferentes. Yo me duermo temprano y me levanto muy temprano. A mí me encanta vivir así. Me encanta despertar temprano y subirme a la caminadora temprano y prepararme mi desayuno. Esas cosas, cuando el hombre despierta a las 10 y media, 11 de la mañana, no puedo más. Y luego todo va a hablar. No, 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 no puedo. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ya viste? Esas cosas no me gustan. Esas no me... No, no. No me cuestan trabajo. Por eso yo sabía que no servía para el matrimonio. Sí lo sabía. Siempre lo supe. Sí me gusta. La pareja. Me gusta lo de la pareja. El concepto. Sí. Pero que no sea de todo el tiempo y de... Ya nos vimos ayer y ahora también hoy, pero ¿por qué otra vez?